¿Quién favorece más a Cerro, que está como líder o limpia para replantearse algunas cosas? Creo que nos favorece a nosotros también para la recuperación de algunos compañeros. Siempre tenemos que ver lo bueno y creo que eso es lo positivo. El hecho de que Cerro Porteño juegue antes los compromisos de Olimpia, previo al Clásico, ¿hace una ventaja para ustedes? ¿Porque meten presión o no lo toman de esa manera? No, nosotros lo tomamos siempre de la misma forma de ganar siempre cada partido. Creo que dependemos de nosotros mismos, pero a la misma vez le metemos un poco de presión a ellos. ¿Qué te parece a vos jugar en la cancha general al día? ¿Está programado para la quinta fecha de esta segunda rueda? ¿O te parece mejor jugar en el Defensores? ¿Conocés la cancha general al día? Sí, sí, conozco. Pero me parece mejor jugar en el Defensores. Creo que es una cancha espectacular, pero juguemos donde juguemos creo que tenemos que entrar de la misma forma, de la misma predisposición que siempre entramos para sacar el resultado que queremos. ¿Más allá del tiempo que falta, uno ya empieza a pensar en San Lorenzo, en lo que viene haciendo? Sí, más ahora en el entrenamiento hoy estamos un poco en la recuperación y lo demás. Pero ya pensando en el partido de San Lorenzo, un partido duro también como todo lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.